Para olvidar tu querer Me grita para dejarte de amar Me grita, voy a tomar Treno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos moloren por ese amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Treno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Por qué razón, por qué venielas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidarte Así, así, así Para olvidar tu querer Me grita para dejarte de amar Venita, voy a tomar Treno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos moloren por ese amor Que nunca supiste amar Supiste corresponder Por qué razón, por qué venielas tu amor Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir, quiero apagar mi dolor Si sabes cuándo te quiero Si sabes cuándo te amo Por qué razón, por qué venielas tu amor Voy a tomar Voy a tomar Veneno para olvidarte Veneno para olvidarte Oye